Sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Ella ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga I'm a boss ass bitch, 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 bitch Tu tacturas sin ir al jean, a con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10 yo te doy un beso Me sigues o no me sigues todavía Tu tacturas sin ir al jean, a con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10 yo te doy un 20 Ella ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo No te doy un gato, no te doy un beso Y la bondadela Pach, 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 pach Y cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar en la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten B, R, O, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hace Oye, escucha la bien, mami, ey Es que eres por la noche, le llamo a Gaby Si quieres dar el rock, tengo listo el cari Ella siempre dice, claro que sí, daddy Pero saca fiesta, alcohol y mari No la tumbado es mi ho Cosa pero siente, pues tenga cierto Vale, hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a Rafa Y tercero, le gustas como a Rafa Twer, she gon' hit the easy, twer, twer, she gon' hit the easy I got a condo in Manhattan Baby, girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Rápido, pero baby, cambiamos el mood It's just something that I will live through And I just can't know too My heart is devastated for you Got me terrified, open up There's no need to be friendly There's no need to be friendly I cannot be bright, oh no Hit me over all the pieces I need to survive, God Yeah, cause all the chance All the chances I gave up holding you It's still all the chance All the chances you gave up losing me So I could be my pleasure I'm picking up The night was drawing colder Some kind of magic gave a Fly I knew I had to hold you Didn't know my name but you were My Oh We may be strangers But we found love Builds only time All the time Let's go KIN KARA NO GYAK KIN KARA NO PAK KIN KARA NO DO KIN KARA NO PAK KIN KARA NO ZUKIN IMADA KININARU ANO KO NI HIZA KA KIN KARA NO PAK ses KARA NO dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!